El gerente de la empresa aérea estatal boliviana de aviación, Ronald Caso, lanzó la campaña de los vuelos azules, que permitirá que la población cuente con pasajes a mitad de precio a todo el territorio nacional. Una campaña que espera mucha gente, que son los vuelos azules, que en realidad consta de colocar una cierta cantidad de boletos a 50% de descuento en determinadas rutas. A partir de hoy se van a comercializar alrededor de 30 mil boletos a 50% de descuento en todas las rutas nacionales. Entonces eso es una campaña de vuelos azules que va desde hoy hasta el día domingo y esperamos que toda la gente pueda aprovechar esta oportunidad para programar sus viajes. La campaña es en el marco de la reactivación económica para incentivar al turismo y otras actividades que generen movimiento económico para los bolivianos. Lo que hacemos es que y esperamos que la gente se anime a volar y a partir de eso pues visite una ciudad del interior, tenga la oportunidad de visitar a la familia, de compartir y de esta manera va generando también un movimiento económico adicional a lo que estamos acostumbrados o programados. Entonces sin duda es un impulso a la economía, es parte de lo que tenemos que hacer para reactivar y mover más la economía del país. ¡Gracias!